hey hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es ever martínez hoy te voy a mostrar a cómo salir de cada dispositivo con tu cuenta de gmail si tenemos varios digamos en este caso tenemos varios dispositivos ipad tabletas o cualquier cosa que hayamos utilizado pues en este vídeo tutorial te lo voy a decir rápidamente cómo es para salir de cualquier dispositivo ok entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador y en nuestro navegador vamos a escribir en la barra en la barra de direcciones vamos a escribir mi account que es de google.com mi account google.com y le ponemos una diagonal y le ponemos de bici que ponerle de bici vamos a darle aquí donde dice activity actividad de actividad y digamos aquí vamos a dar enter y acá pues vamos a ver que tenemos la cuenta aquí de google entonces te voy a mostrar aquí también lo que es en mi teléfono para que podamos ver cómo es que funciona bien voy a activar el es view para que puedan ver este es mi teléfono y acá podemos ver que tenemos la cuenta en este caso con la cuenta que yo estoy trabajando acá es esta de mi samsung galaxy 10 entonces para sacar todos los dispositivos que queramos en este caso yo no quiero este dispositivo podemos verlo lo que podemos hacer es removerlo darle acá y le damos sign up para que ya no esté en este dispositivo sign up y el automáticamente donde esté se va a salir ok la cuenta se va a salir en cualquier dispositivo que esté en todas estas tengo mi cuenta yo pero voy a voy a ver el que me interesa ahorita que es este para mostrarles lo que es el tutorial en este caso voy a eliminar esta cuenta de samsung aquí para que para ver si cómo sucede en mi teléfono ok vamos a darle clic derecho y le damos a donde dice sign up ok entonces al darle sign up vamos a ver sign up vamos a ver qué pasa en el es view vamos a ver qué pasa aquí y vamos a ver que aquí automáticamente esto ya no tiene que funcionar al actualizar la cuenta pueden ver ya la cuenta al ser actualizada ya no va a funcionar una vez que nosotros lo eliminamos de nuestra de nuestra cuenta en nuestro device entonces ya la cuenta está eliminada y así pueden hacer para cualquiera de las cuentas que ustedes quieran en este caso éste tiene 155 días y yo no digamos que yo no yo no haya iniciado la sección aquí lo eliminó y le doy sign up y listo ok entonces ya con esto ya pueden eliminar todos todas las cuentas de cualquier dispositivo y ya no va a estar ya no va a estar molestando más bueno amigos espero te haya gustado este vídeo tutorial yo sin más nada que decir saludos bendiciones hasta la próxima adiós y y y y y y